Buenos días, el día de hoy nos encontramos en la comunidad de Estancia de Guadalupe, Sombrerete, Zacatecas, en esta ocasión acompañando a don Eugenio Flores y doña Carmen Chárez, ya que hoy 26 de diciembre del 2023 es un día muy especial, pues celebran su boda de oro, renovando así sus votos matrimoniales. Acompáñenos a disfrutar de esta hermosa fiesta. ¡Gracias por ver el video! 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 que bueno, en el arroz ¿cuántas porciones ha hecho el día de hoy? pues hicimos 25 kilos de arroz para todos los invitados que vengan, ¿de dónde viene aquí gente de... pues de muchas partes como tienen los familiares uno y otro, de muchas partes de corrales de corrales, la batalla, ni pillas oh, sí, sí, sí entonces se va a poner bueno más tarde y la comida, pues vean nada más de este lado, ¿qué está cocinando, señora? con los frijoles estos no pueden faltar en un platillo en un platillo típico mexicano los frijoles charros y pues la barbacoa ya está, ¿verdad? ya ya está ahí, aquí apagado se ve que va a estar buena la fiesta, amigos y también quería mostrarles, miren creo que aquí almorzaron muy delicioso también la cabeza de la vaca va a haber también cabalgata terminando la misa y pues ya están aquí los caballos dice el perro me está retrasando hasta levanta la cabecilla para que salgan las cámaras ¿verdad? vamos acá seguramente están preparando el mole buenos días ¿cómo está, señora? bien, gracias bien, qué bueno también, gracias a Dios, bien aquí sí es mole, ¿verdad? buenos días, señora buenos días ¿ya mero está el arrocito? ya mero, ya mero sí, ¿qué más están preparando aquí? ahorita por lo pronto arroz puro arroz y el asado el asado está faltando otra sopa ya nomás los frijoles también ya los van a preparar unos frijolitos charros me decían acá, ¿verdad? sí eso, eso falta ya todo es parte del platillo sí, ya mero ya mero, ya mero ya mero ya mero No le pude dejar de menear, ¿verdad? No, porque se me pega y entonces iba a estar más bueno. Sí. Después me van a querer ocupar donde quiera. ¿Verdad? Para que la contraten oiga por aquí. No, 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 ni lo van a venir. No. No, porque este es un compromiso mucho muy grande. ¿Cómo no? No, va a ver que sí. Échele ganas. Y aquí este... ¿Cómo se llama usted, señor? Yo me llamo Reina. Reina, aquí ya va a preparar los... No se corte. Sí, por sí ya. Me volví a dar otro... Ay, con cuidado, Adelia. Es que corre, como que... ¿Cómo se llama? Curio. Está partiendo lo que va a ser para los frijoles charros, ¿verdad? Sí. Va a estar buena la comida, amigos, para que se vengan. Por ahí todos los que puedan. ¿Qué te lo llaman? Todos los que les gustan los frijoles, están listados. Pues a todos yo creo nos gustan, ¿no? No, 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 no. Gracias. 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 Lo mal es que traigo mucha familia. No le haces. Yo le dije a... Están todos. Todos. No se me quede ni un día. Venimos todos. Sí, sí. 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 Mi hermano, está mi hermana. Gracias por ver el video 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 Amén Y Gracias por ver el video 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 Amén Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video 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 ¿Aceptas a Carmen como esposa y promete ser el pie en las alegrías y las penas, en la salud y la enfermedad y amable respetar a todos los días de tu vida? Carmen, ¿aceptas a Carmen como esposo y promete ser el pie en las alegrías y las penas, en la salud y la enfermedad y amable respetar a todos los días de tu vida? El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han renovado y que han manifestado ante la Iglesia y cumplan ustedes su bendición y lo que Dios un día unió, que el hombre no lo separe. ¿Puedo también girar, por favor? Bendice el Señor a estos hijos. Y santificados en tu amor y que estos anillos y estas arras, símbolos de actividad y de una mutua, le recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. 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 Quedan vivir cada vez más unidos y gozar de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, este con ustedes, levantemos el corazón. Lo tenemos que levantar a Dios, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestra vida y salvación hace gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios, todo poderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Por el hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal amada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso unidos a los coros angélicos, te alabamos vosotros diciendo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, Bendito, santo, 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 en las alturas, en las alturas, hosana, hosana, en las alturas, bendito, bendito, hosana, 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 en las alturas. En el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo, Señor, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos nuestro Señor. Ven, Señor Jesús. Así fue, Padre, asegurado el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de tu nación. Y te damos gracias porque nos ha tenido el servicio en el presente, que te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad para que nos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, señores, de su iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María vio a luz hasta alrededor del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro hijo Faustino, y todos los pasores que jueguen de su pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de sus hijos, Eugenio y Carmen, a quien llamaste hoy a renovar este sacramento que en Cristo ha fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de su amor, y concedes que la gracia de este día se prolonge a lo largo de toda su vida. Te pedimos por todas sus parenteras, sus hijos, sus nietos, sus nietos, los que hayan generado, y todos aquellos que ya son parte de su familia, a través del matrimonio o de otra experiencia que se va realizando, que se va tomando nuestra vida. Por todos sus seres queridos, que han sido parte, como amigos, o amistades, y que han contribuido para que este amor perdure y crezca. Acuérdate a nuestros hermanos que se unieron a esperar la resurrección, y de todos los que han mandado en su misericordia, admítenlos a contemplarlos de su rostro. Ser misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen María de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, y cuando hubiera estabilizado a través de los tiempos, merezcamos por Dios, Jesucristo, compartir la eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, así Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con alegría y con fe, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, Rey, a las que Señor, tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Padre, soy nuestro Padre de cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la sensación. Libranos de todos los males, Señor y José, Señor, la paz en nuestros días, para que os, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de nueva perturbación, mientras esperamos la unión de la de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor, Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les dejo. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, la fe, y si conforme a su palabra, con sedes de la paz y la unidad. Ríos y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con nosotros. En Cristo nos deseamos la paz. Amén. 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 ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Que es puente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría! ¡Arriba a los corazones, vayamos todos al pan de vida! ¡Que es puente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría! ¡Aquí a tu y vos el tiempo! ¡Ven, Señor! ¡Aquí a tu y vos el misterio! ¡Ven, Señor! ¡Que es puente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría! ¡Ven, Señor! ¡Es un dolor y sin dicha! ¡Ven, Señor! ¡Arriba a los corazones, vayamos todos al pan de vida! Tú que nos has permitido participar del cuerpo y la sangre de tu Hijo, ¡Guarda, Señor, a estos esposos, sus testificados! ¡En su santa amistad tiene que llenos de días y de buenas obras sean admitidos por ti al banquete del cielo! ¡Por Jesucristo nuestro, Señor! ¡Amén! Bueno, no nos queda más que felicitarlos por su misa, pero sobre todo en esta educación que estamos por sus 50 años. que verdaderamente sientan la mano de Dios y que la alegría de sus hijos sea también su felicidad. No todo sabe cómo uno sueña y quiere, porque a veces Dios tiene otros planes con nosotros, con los hijos, pero mientras que su palabra esté allí, para ellos también es una seguridad. ¡Guarda! A todos, gracias, muchas felicidades por sus padres, por sus sueños, por sus frases, por sus hijos, por sus hijos y hijas, y han formado ustedes también una familia. A todos los que han dotado de este amor, muchas gracias, felicidades a todos, y los que han acompañado hoy, pues que sea también un motivo de buscar el cambio de Dios. Gracias a todos y felicidades. ¡Gracias! Señor, esté con ustedes. Con nuestro Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Amén! En el nombre del Señor podemos irnos en paz. Tenemos gracias a Dios. Paz y buenas tardes. Paz y buenas tardes. ¡Gracias! Paz y buenas tardes. ¡Gracias por pensar en mí! ¡Gracias por los sentimientos y por los momentos que viví feliz! ¡Gracias por los momentos que viví feliz! ¡Gracias por los momentos que viví feliz! ¡Gracias por los momentos que viví feliz! Yo he abandonado, y rooma grandes! ¡Gracias por los momentos que viví feliz! ¡Gracias por los momentos que viví feliz! ¡glacias por los momentos que viví feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!